Te he buscado tanto y hoy que te he encontrado Sé que no hay nadie más Nunca he sido un santo, debo confesarlo ya Con honestidad Fueron tantas horas, tan solo y triste Hasta que te vi Tú llenas mi vida, tú llenas mi alma Por eso siempre quedaré aquí Solo déjate amar Un océano entero no me ha impedido llegar O hasta donde estás Todo lo que hago, te lo quiero entregar Y cada día amar